Vuelvo a recordarles que este certamen de la Asociación Cultural Amigos de Macopla está patrocinado por el excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, concretamente por el área de servicios operativos y de fiestas. Área de servicios operativos y de fiestas. Bien, pues tras su bando que tenía el número 6, viene una concursante que en el sorteo ha obtenido el número 7, se trata de Judith Marina. Y la canción que ha elegido, pues una que hizo muy popular Estrellita Castro, la otra grande de la copla, aquella que decía ¡Ay, Maricruz, Maricruz, Maravilla de Moneda, el barrio de Santa Cruz, etc., etc. Vamos a escuchar la versión que nos hace Judith María. ¡Ay, Maricruz! ¡Ay, Maricruz! ¡Ay, Maricruz! En Maricruz la mocita, la más bonita del barrio de Santa Cruz, el viejo barrio judío, los alfloríos le ha dado su rosa de luz, Y desde la marra arena la vienen a contemplar, pues su carita morena pasa a los hombres a soñar. Y una noche de luna el silencio rompió, la guitarra con una y una voz que cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clave, mi viejo eres tú y por durante el hueso me diste la boca un beso que aún me quema, Maricruz. Ay, Maricruz, ay, Maricruz. Fue como pluma en el viento su juramento y a su querer traicionó. De aquellos brazos amantes huyó al instante y a mucho después se entregó. Señorito confinero la lograron sin tardar y al ver su cuerpo hechicero hizo a los hombres pecar. Pero solo un hombre que con perra lloró, recorrando su nombre que está con la cantor. Fue como pluma en el silencio rompió, mi viejo eres tú y por durante el hueso me diste la boca un beso que aún me quema, Maricruz. Ay, Maricruz, ay, Maricruz. Fue como pluma en el silencio rompió, mi viejo eres tú y por durante el hueso me diste la boca un beso que aún me quema, Maricruz. Ay, Maricruz, ay, Maricruz. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!